Bueno, desde la Plataforma para la Reducción de Riesgos de Desastres en Guayaquil, Ecuador, nos encontramos con la doctora Nancy Yasmín López, líder de gestión social del riesgo de la empresa Ecopetrol. Bienvenida, Nancy Yasmín. Gracias, Nancy, muy amable. ¿Qué ha representado la participación en este evento de la empresa Ecopetrol? Bueno, pues es para nosotros un espacio muy importante dentro de todo el proceso que se ha venido desarrollando en la participación de la campaña en ser resilientes, de todo el proceso que se ha liderado a través de la estrategia en la comprensión de los elementos ofrecidos en el marco de acción de Yogo. Entonces es una oportunidad también para la empresa en adentrarse a participar, a revisar cómo la empresa productiva o el sector productivo puede apoyar este compromiso de los países en el marco de la acción de Yogo. ¿Qué proceso lidera actualmente la empresa Ecopetrol en Colombia? Bueno, en el tema de gestión del riesgo, desde el marco de la responsabilidad social Ecopetrol tiene uno un programa dentro de sus 12 pocos estratégicos de intervención, que es el programa de gestión social del riesgo, donde precisamente busca contribuir al desarrollo sostenible del país a través del desarrollo de los procesos que nos ofrece el marco normativo nacional, que es la ley 1523 del 2012, donde también queremos empezar a trabajar activamente en el desarrollo de los procesos territoriales asociados con estos tres procesos y donde nosotros, desde el punto de vista del riesgo tecnológico que aporta el sector hidrocarburo, también podamos contribuir al desarrollo de acciones que permitan obviamente el manejo y la reducción de los riesgos del entorno. ¿Por qué cree que es importante integrar la reducción de riesgos en el sector tecnológico-industrial de los países? Bueno, uno de los elementos importantes y que hay que reconocer es que también la industria de hidrocarburos, específicamente lo que tiene que ver con Ecopetrol, también genera o aporta riesgos al entorno. De igual manera, para la operación de hidrocarburos, el entorno también se constituye en un elemento importante porque también puede ser un elemento que afecte las operaciones de la industria. Y en ese sentido, en esa comprensión de beneficio o aplicación mutua, consideramos importante abordar la reducción del riesgo, la gestión de los riesgos en el tema que nos corresponde a nosotros y la gestión del riesgo tecnológico asociado a los ciudadanos y también, por supuesto, tener una comprensión mayor de los riesgos que ofrece el entorno también para la industria petrolera. ¿Cuál sería el aporte de esa experiencia que Ecopetrol viene desarrollando en los municipios del país, en Colombia? ¿Podrían dar a este nuevo marco de acción de Hyogo que se va a impulsar el año que viene en Japón? Bueno, desde el año pasado la empresa formalizó el programa de gestión social del riesgo como una de sus estrategias dentro del portafolio de inversión social. No así en la práctica, donde Ecopetrol hace más de 10 años ha venido desarrollando procesos en los territorios. Lo que se quiere en este momento, a partir de la expedición de la ley 1523 del 2012, donde se nos invita no solamente a pensar en la prevención de desastres, sino en realmente hacer una gestión del riesgo, queremos nosotros también empezar a comprender un poco más de qué se trata la gestión de los riesgos en un territorio. No enfocamos solamente en la emergencia, en las respuestas, sino poder contribuir de manera efectiva en reducir los riesgos presentes en nuestros territorios, porque entendemos que ello también nos puede beneficiar a nosotros como industria y viabilizar, por supuesto, las operaciones, además de permitirnos contribuir con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de la región. El marco de acción de Yogo es una oportunidad y creo que con el marco de Yogo también podemos estar involucrados mucho más como sector productivo, tratando de que el riesgo tecnológico también aparezca en la agenda y digamos que siguen los próximos años de compromiso en los países que tienen este tipo de industrias vino energéticas. Nancy Yasmín López, líder de gestión social del riesgo de la empresa Ecopetrol en la plataforma regional de reducción de riesgos de desastres en Guayaquil. Nancy, muchas gracias. Gracias a ti, gente, muy amable. Gracias.